Ahí va pues, vamos a echar el tema por ahí Luz Verde, saludazos por ahí Mi gran amigo por ahí Vicente de los traviesos de la sierra, como no por ahí tema original de ellos Esto que dice Luz Verde al estilo Martín Castillo Ánimo viejo y dice complaciendo a la clica, ánimo, puro sonorado Ánimo, un saludo por ahí por el ingeniero Ánimo con papel Ya se lo robamos a la rebelión La gente asustada le llama al gobierno, cuiden la ciudad Un convoy armado se mira que avanza por el boulevard Luce con pecheras La suerte decide si mueres o vives, así es esta capa ¡Eso compadre! ¡Y el netaco! ¡Y el netaco! Levantan a uno lo mismo que a muchos que andan en la lista Al día siguiente por ahí amanecen Y se hace noticia Si es mucho el coraje Se vuelven salvaje Cuando alguien se enreda de un hombre que ordena Cierquese justicia Como coladera quedó Magdalena después de un agarre Hay varios caídos Hay varios caídos, vienen en camino Trajeron princesa Trajeron princesas, buca de cerveza y algo de lavada Brindan con el jefe Y así se amanecen Los cuernos al tanto ya tienen el blanco, luz verde y disparan ¡Claro que sí! ¡Luz verde!